Y yo, ¿me dejas sacar a la calle a tu niño el día 27? Me has colocado. ¡Ey! ¿Cómo está tu niño? Ah, ¿qué es una niña? Me vale, me vale. Oye, ¿y ha parido ya tu mujer? ¿Qué le has cogido, cariño, el embarazo? Tú no tienes que preocuparte de nada. En una hora tienes al niño de vuelta a casa. Sal y salvo. Ah, y dile a tu hermano que luego saco a tu sobrina. De pasear, Rubén, me encargo yo. Eso, eso, Roberto. Oye, el día 27 me llevo a mi sobrina al parque. ¿Quién se apunta? ¿Cuántos años cumplió el otro día? ¿12? Ah, 18. ¿Qué me alquilas al niño? ¿Por cuánto? Por transferencia a un efectivo.